¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja esta jornada acto multitudinario en casa de gobierno para tomar juramento al nuevo Ministro de Seguridad de la provincia, Eugenio Agüero Gamboa. Fue el gobernador interino Osvaldo Jaldo quien le tomó juramento y lo puso en funciones al igual que a sus colaboradores. El funcionario se comprometió a avanzar en políticas concretas contra la inseguridad. También fue la despedida de Claudio Maley quien será designado en un cargo a nivel nacional. Jaldo confirmó además que se prorrogará la emergencia en seguridad y que habrá novedades en materia carcelaria. El martes detención en distintos campos tucumanos y en distintas zonas de la provincia, fuego sin control. Un incendio de grandes proporciones se registró en la localidad de Las Cejas, en el departamento Cruz Alta. Esto generó preocupación de los vecinos, una enorme columna de humo y fuego podía verse arrasando rápidamente con campos. El miedo era que se acercara a las casas. Los incendios se registraron en otras zonas de la provincia, fue intenso el trabajo de defensa civil. El director de esta dependencia aseguró que en algunas zonas el fuego pudo ser controlado. Nuestra invitación como siempre, sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.